En su tercera visita a la isla de Cozumel, la candidata senadora Mayuli Martínez caminó por el mercado Benito Juárez con Perla Tumpech, la alcaldesa que busca la reelección por la coalición que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La aspirante a la Cámara Baja dijo que para rescatar a los grupos vulnerables se debe empezar con reconocer la deuda y la exclusión con ellos, así como reforzar el combate a la pobreza, pero de verdad, no con las migajas, dijo, que acostumbra dar el actual gobierno federal. Valdría la pena preguntarle a la legisladora con licencia qué hizo al respecto cuando estuvo en el Congreso del Estado. En el tema de seguridad, la candidata dijo que se deben mejorar las condiciones de los policías y trabajar en conjunto, apoyando con recursos y programas para reforzar las corporaciones y prometió que esa será una de sus prioridades. Cozumel tiene 4.400 habitaciones y hasta el primer trimestre del año reportó una ocupación promedio de 75%. Anualmente la insula recibe la visita de 778.000 turistas, sin contar los que descienden de cruceros, 1.335.600 que arribaron en 436 hoteles flotantes, hasta el mes de marzo pasado que coloca la isla en el primer lugar nacional.